¡Hola! Yo soy Tere y el día de hoy voy a compartir con ustedes mi rutina de maquillaje durante el otoño. Bueno, obviamente este es un maquillaje que no hago todos los días, pero es lo que he estado haciendo últimamente cuando no me siento inspirada o cuando no tengo vida de cómo maquillarme. Siempre este es el look que termino haciendo porque es súper fácil de hacer, tiene colores en los ojos que creo que van súper bien con cualquier color en los labios. Este es el look que utilicé en mi video anterior, en mi beauty haul y muchas de ustedes me lo pidieron, así que espero que les guste el video, que aprendan algo nuevo y vamos a empezar. También en este video quería enseñarles mi collarcito que tiene mi nombre y es de una tienda que se llama One Necklace. En esa tienda te personalizan los collares, después puedes poner tu nombre, el nombre de tu novio o lo que tú quieras. Están súper bonitos y de súper buena calidad. Si les interesa ya saben, abajito les dejo el link. Y si hay algún cuponcito disponible también abajito se los dejo. Voy a empezar con este primer de Benefit, me lo voy a poner con el aplicador y después lo voy a difuminar con mi dedito débil. Por favor dale manita arriba a este video si tienes un amigo en tu cara como yo tengo uno abajo de mi boca. Para este maquillaje voy a utilizar esta paleta de Anastasia que se llama Maya Mía y vamos a empezar con el color Nude y no lo vamos a poner en todo nuestro párpado. Después vamos a utilizar el color Caramel y nos lo vamos a poner en toda nuestra cuenca. Y este va a ser nuestro color de transición y nos va a ayudar a difuminar los colores que nos vamos a poner después. Aquí empecé utilizando una brochita de Sigma pero sentí que estaba un poco grande y terminé usando una de Anastasia que es de esas brochas medio chafitas que vienen en las paletas. Pero la verdad me funcionó bastante bien. Después vamos a tomar una brochita que es como tipo lapicito y vamos a tomar el color Siena que es un color como rojito tipo ladrillo. Y aquí lo que vamos a hacer es como marcar nuestra cuenca. Y con la misma brochita lo vamos a difuminar súper bien sin pasarnos al párpado móvil. Después con una brochita limpia vamos a difuminar todo súper bien. Después vamos a tomar el color Vanilla que es un color como beige pero tiene un poco de brillito. Y no lo vamos a poner en todo nuestro párpado móvil. Si te pasas como yo y te equivocas no pasa nada. Vuelves a tomar la brochita que es como lapicito y un poco del color Siena y vuelves a marcar tu cuenca y no pasa nada. Después me di cuenta que esa brocha no me estaba acomodando y cambié de brocha. No me acuerdo exactamente el número que es pero ya saben que todas las brochas y los productos que estoy utilizando van a estar en la cajita de descripción. Y voy a repetir aquí los mismos pasos. Ya sabes si te pasas el párpado móvil vuelves a marcar tu cuenca y listo. Ahora nos vamos a hacer un delineado de gato con este delineador de Inglot que me fascina. Como pueden ver el negro es súper potente y les juro que no se quita con nada del mundo. Después me voy a poner estas pestañitas de Ardell que son las de mi 120. Este es mi modelo favorito de Ardell y son súper baratas. Las encuentras en la farmacia o en el súper. Y creo que en México también las venden en las tiendas Sally. Como nuestras pestañitas son desechables me voy a poner unas capas de rímel en mis pestañas de arriba y de abajo. Después me voy a poner este primer de Make Up For Ever que es para hidratar la piel. La base de maquillaje que voy a utilizar es de Too Faced y se llama Born This Way. Es la base de maquillaje que les enseñé en mi video anterior y como les dije la verdad me ha gustado bastante. Te deja la piel súper mate y me fascina. Una de ustedes me comentó en mi video anterior que probara utilizando mi Beauty Blender con esta base de maquillaje. Y la verdad lo he estado haciendo y me gusta muchísimo más como se ve que con la brocha. Así que muchas gracias a la que me hayas recomendado esto. Acuérdate de difuminar tu base de maquillaje también en el cuello para que no se vea la diferencia de colores. Ahora vamos a utilizar este corrector de Urban Decay que he estado utilizando últimamente y me gusta muchísimo. Por fin encontré algo para cambiarle a mi corrector de NARS y la verdad está buenísimo. Después como siempre nos vamos a sellar nuestro corrector con un polvo translúcido. Para darle un poco de color a mi cara le voy a poner este bronzer que es como en crema y estoy utilizando una brochita de Sigma. Ya saben todas las brochitas van a estar en la cajita de descripción. Y para sellar el bronzer en crema me voy a poner este bronzer en polvo de Becca que me gusta muchísimo. Y si tienes la frente súper súper grande como yo te recomiendo que también te pongas un poco de bronzer en la frente para que dé la apariencia de que tienes la frente mucho más pequeña. De la misma paleta de Becca voy a utilizar el iluminador y ya saben me la voy a poner arribita del pómulo, en la nariz y abajito de la boca como siempre. Después me voy a poner este blush de NARS que es un rosita súper fuerte entonces me tengo que poner como muy poquita cantidad y difuminarlo súper bien. Después me voy a poner este labial de Colourpop Cosmetics que se llama Trap. Este no es el labial que utilicé en mi video anterior pero sinceramente no me pude acordar cuál es el labial que utilicé porque siempre me gusta como combinar y no me pude acordar. Pero este es el que he estado utilizando recientemente y me fascina y yo creo que a ustedes también les va a fascinar. Así es como se ve el maquillaje completo, la verdad es súper fácil de utilizar y como les dije al principio del video creo que le va bien a cualquier color de labios. Y ya saben que si hacen este maquillaje me encantaría que me etiquetaran con el hashtag Teresuch. Ya saben que los quiero mucho, les mando un beso enorme y los veo en el siguiente video. Bye. Y me fascinó. También tengo aquí esta cera de cejas que esta también yo ya tenía una pero necesitaba una nueva porque ya estoy a punto de terminar la otra. Y ya por último de Sigma tengo este como tipo tapete que es para lavar las brochitas. Yo ya tenía el guantecito.